Vamos a iniciar un nuevo curso rápido dentro del Club de Computación del Colegio Gutenberg Schul Esta vez vamos a trabajar sobre un tema que les he llamado imágenes de ficción Lo que vamos a hacer es modificar nuestras imágenes con elementos extraños para las mismas y que nos permitan tener imágenes más agradables. Para esto vamos a utilizar la página pixlr.com Nos conectamos y este es un editor de imágenes de fotos en línea. No requerimos descargar ningún software y tiene varias funciones. Una es el editor la otra es un express y modificar de forma rápida imágenes. Esta vez vamos a trabajar con el editor. Puedo entrar por donde se encuentra la foto de la mariposa o irnos al hipervínculo que se encuentra en la parte superior donde dice Pixlr Editor Damos clic y se nos abre nuestra pestaña. Aquí podemos cargar las imágenes creando una nueva imagen abriendo una imagen que está en el computador abriendo una imagen desde una página web que es el método que vamos a utilizar esta vez abriendo una imagen desde una librería puede ser desde Facebook, desde nuestra cuenta de Google etcétera o abriendo una imagen que se encuentra en un dispositivo móvil para buscar una imagen me voy a Google selecciono la opción imágenes y en este caso voy a buscar una pecera entonces selecciono pecera comienzan a cargarse algunas imágenes y selecciono una imagen de un buen tamaño cuando le doy clic a la imagen se me abre las características de la imagen y es importante que nos vayamos a visitar la página donde se encuentra la imagen original se carga la página buscamos la imagen dentro de la página seleccionamos botón derecho ver imagen y esto nos va a dar el hipervínculo real de la imagen lo seleccionamos con control C podemos copiar o con botón derecho seleccionamos copiar nos vamos al editor en línea de fotos y ponemos abrir una imagen desde URL con control V pegamos o con botón derecho pegar damos ok comienza a cargarse nuestra imagen en este momento ya se ha cargado la imagen que nos va a servir como imagen original en esta pecera voy a colocar la cara de un perro o colocar un perro nadando en la pecera vuelvo a irme a la página de Google me voy a imágenes y selecciono perros para adelantar yo he seleccionado un perro que me gustaba y tengo aquí la imagen volvemos a seleccionar el vínculo botón derecho copiar volvemos hacia el editor de imágenes archivo abrir una nueva imagen desde un URL copiamos la página web y le damos ok se nos ha cargado la imagen de nuestro perro lo que queremos es introducir esta imagen dentro de la pecera pero únicamente el perro sin la selección de fondo blanco para esto vamos a utilizar la varita mágica para seleccionar un color seleccionamos el color blanco y vamos a notar una cosa que no nos conviene por el momento se ha seleccionado parte de la figura del perro si yo le borro a esta selección con la tecla suprimir veo que solo me quedó una parte del perro yo no deseo que esto suceda control z para revertir mi selección entonces dejo de seleccionar nuevamente con control z y voy a seleccionar la herramienta del lazo con el lazo lo que voy a hacer es dibujar el contorno de la imagen que quiero cortar esto de aquí no importa que lo seleccione de una forma muy fina o exacta voy a tratar de seleccionar de la mejor manera pero si me quedan algunas partes luego puedo ajustarla entonces estoy seleccionando el contorno del perrito que deseamos ingresar en la imagen de la pecera con esta opción con esta opción vamos a poder tener muchas muchas imágenes divertidas el rato que hemos seleccionado toda la imagen se nos queda el contorno pero yo no quiero borrar el perro quiero borrar la zona blanca que está seleccionada entonces nos vamos a la opción imagen editar invertir selección y puedo optar por dos cosas la una es borrar si o la otra es volver a seleccionar mi perrito vuelvo a irme a imagen invertir selección voy a volver a seleccionar le está seleccionado el perrito voy edición copiar y voy a crearme una nueva imagen en esta nueva imagen me pide que le ponga un nombre voy a colocarle como proceso 1 me da el tamaño y algo importante es colocar que la imagen sea transparente esta es la parte más importante de nuestro trabajo le damos ok nos da una imagen totalmente transparente control v y pegamos me está dando el pegado solamente de la parte en blanco que no es lo que yo deseaba vuelvo hacia la imagen del perro selecciono inversión está ahorita ya el perro seleccionado le copio vuelvo a ir a la imagen de proceso edit pastel y está seleccionado nuestro perrito con un fondo transparente ahora vamos a trabajar ya con una imagen normal le seleccionamos al perro para copiarlo únicamente la parte que me interesa la parte del perrito si yo me fijo si le llevo a este perrito a la pecera lo que va a suceder es que el tamaño del perro está muy grande para la pecera entonces puedo en este momento solo como prueba seleccionar copiar nos vamos a la imagen de la pecera pegar y tenemos ahí ya el perrito seleccionamos la flecha y le movemos a algún sitio de la pecera donde decíamos que nuestro perrito esté dando la imagen de que desea salir si la imagen que queremos introducir en el en la nueva imagen si la imagen que la vamos a exportar es muy grande o muy chica puedo irme a la imagen original seleccionar todo y luego irme a imagen y cambiar el tamaño de la imagen por ejemplo si quiero que sea más pequeño tengo 200 400 píxeles de ancho pongámosle solamente 200 y así le puedo ir cambiando el tamaño en mi caso la imagen quedó bien si estoy conforme con la imagen que he creado simplemente pongo archivo guardar al guardar tengo varias opciones puedo colocarle el nombre entonces le voy a colocar pecera con perro y puedo colocar el estilo en el cual quiero grabar la mayoría de veces nos va a ir bien con formato jpeg y con una calidad del 80% y aquí me indica el tamaño que va a pesar mi imagen simplemente le pongo ok espero que se guarde y me indica donde deseo guardar mis imágenes voy a guardarle bajo mi carpeta personal y bajo la carpeta del colegio con esto ya hemos guardado la imagen si quiero guardarla con más calidad me voy a file save puedo guardarle con el mismo nombre o como versión 100% y cambiarle la calidad al 100% me va a salir de un tamaño mucho mayor como vemos 652 kilobytes y le pongo ok la guardo en el mismo sitio y está guardada la imagen o la otra alternativa es guardarle con formato png en este caso me da la más alta calidad y aquí no es necesario que le cambie de versión el nombre porque se va a distinguir por el formato que son dos imágenes diferentes espero que esta explicación sea bastante clara si tienen alguna duda por favor se comunican conmigo al correo alejandro arroba gcp.edu.es y les invito a seguir viendo las opciones que permite este editor de fotos en línea igual espero que me envíen sus fotos para compartirlas en el club muchas gracias